CELO 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 Azebeto lojo, ayubedume isa Chakecharchar terro, dala amsogade isa Dala la joluman, abam nechale isa Azeetan lusene uwe, ayote neaghe isa Chakechar terro, ayote neaghe isa Guaynán noye hnjo ogan cole isa Guaynán noye sibar velocity andema Guaynán noye arkarr supplied place Guaynán noye haradera andema Guaynán noye hobael naa uratde Guaynán noye ha angobran ala annea Guaynán noye hoban na mudaite ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!